Buenas tardes, Día Político por TSI. Estamos en vivo desde el Congreso Nacional de la República. La sesión de hoy, en estos momentos, se está discutiendo el dictamen. Creo que ya es el tercer y último debate referente a la ampliación del estado de excepción. Algunas reformas que usted bien sabe se tienen que dar en materia de seguridad, pero sobre todo también ampliar esta materia de seguridad, esta política de seguridad que concentra muchos municipios del territorio nacional. Ya tendremos aquí más detalles en el programa de cómo va avanzando también este tema porque en alguna reforma se quiere potenciar y mejorar la carrera policial y la parte investigativa y la parte preventiva de parte de la Secretaría de Seguridad. Pero me acompaña acá la diputada Dunia Jiménez, diputada del Partido Salvador de Honduras. ¿Cómo está, diputada? Un gusto saludarle. El gusto es mío y la verdad, pues, agradecerle también a este programa tan visto por todos los hondureños que siempre están pendientes de cada una de estas sesiones que son tan importantes y eso es muy bueno que el pueblo hondureño realmente sepa lo que se trata en estas sesiones y que sepa también cómo votan cada uno de los diputados que escogieron. Diputada, el tema del ejidero Salvador Nasralla, hoy digo públicamente, hombre, ya acepten mi renuncia. Tengo entendido que el martes de la próxima semana se va a abordar el tema aquí en la Cámara Legislativa. Sí, es correcto. Bueno, el día de hoy se reunió la diputada Fátima Mena y el doctor Carlos Sumañas. Se reunieron con el señor presidente del Congreso Nacional y obviamente, pues, es un tema que se va a agendar para la próxima semana y yo espero que el martes se pueda agendar para poder presentar el tema de la renuncia. ¿Verdad? Yo creo que lo que tenemos que tener es paciencia. Hay temas que ya están en agenda, que no solo le corresponde al presidente del Congreso, sino a la Junta Directiva y es lo que ya estaba en agenda en esta semana y eso creo que es lo que pasó y yo creo que tenemos que guardarnos un poco de paciencia. Ya, pues, sostuvieron esta reunión el día de hoy y esperemos que ya la próxima semana, el día martes, ya esté en agenda, que sea tema de agenda y que puedan, pues, aceptar la renuncia. O sea, yo tengo entendido y hay muchos de los diputados del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Libre, donde ellos comentan de que están de acuerdo en firmar o en votar a favor de aceptar la renuncia del ingeniero Salvador Narrala. Entonces, yo pienso que vamos en buenos términos encaminados a eso y esperar, pues, la próxima semana. Ok. Hablemos también siempre del Partido Salvador de Honduras. ¿Cuántos movimientos internos tiene el Partido Salvador de Honduras, diputada Imárez? Bueno, a la hora de la hora, ya cercano a la planilla, a presentarla, salen más corrientes. Pero tengo entendido que son tres líneas, tres a cuatro movimientos, pero habría que ver realmente si lo van a presentar, ¿verdad? Yo creo que al final de cuentas solo van a ser dos y al final, pues, todos vamos a terminar uniéndonos y vamos a salir fortalecidos porque somos un partido nuevo. Queremos hacer las cosas bien, hacer las cosas diferentes, pero siempre, como en todos los partidos políticos, hay diferencias. Entonces, yo pienso que al final de todo vamos a salir todos unidos, como lo va a ser en el Partido Nacional, el Partido Libre y Liberal. En su momento van a terminar unidos cada uno de los partidos. Entonces, lo que nosotros esperamos es que al momento de que sean las elecciones, pues, podamos tener todos los hondureños unas elecciones en paz. Y que todos, pues, que pensemos primero en Honduras para que podamos elegir. Y yo voy a aprovechar este espacio en este medio de comunicación que es tan bien visto por todos los hondureños en que invitar a todos los ciudadanos en que asistan a votar en las internas. Porque las elecciones internas van a elegir a los candidatos que más les parezcan. Ahí van a elegir realmente, pero ya hay muchos, van a ir a votar ya en las generales y realmente van a votar por lo que ya otras personas eligieron por ellos. Permítame, diputada, voy a escuchar lo que, escuchemos lo que dice el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, sobre este tema en materia de seguridad. ... privado este tipo de exámenes o inspección. Tiene que ser, dicen los protocolos internacionales, bajo un médico y nunca en presencia de agentes policiales, y ahí ustedes no lo están dejando claro. Y dicen los estándares internacionales que tiene que ser ante un médico forense independiente. Y ustedes están quitando el tema de médico forense, el tema de privacidad, el tema que no se va a realizar frente a agentes policiales. Y eso es lo que los va a llevar a ustedes, es a violar los derechos humanos del ciudadano cuando quieran aplicar esta normativa. Segundo, ¿por qué no podríamos acompañar esta ley? Yo le digo a los demás compañeros de PSH, Partido Liberal y los mismos de Libre, a veces ustedes presentan dictámenes acá considerando que son buenos, ... pero si usted no lo lee bien, tiene cosas que no las podemos respaldar y realmente no son positivas en la lucha y defensa de los derechos humanos. Si ustedes pueden ver, en la adición que hacen a la ley de la carrera policial, ustedes señalan establecer el acceso previo a la solicitud al registro de detenidos de la policía. Pero eso violenta la Constitución de la República, ¿por qué? Porque el CONADE, CONAPRED y la Sala de lo Constitucional necesitan interponer esa solicitud y eso viene a contradecir la norma constitucional. No puede ir eso, compañeros, yo les pido para que esta bancada los pueda respaldar, que revisemos bien, agreguemos las observaciones... Es lo que dice Tomás Zambrano, escuchemos la respuesta del presidente de este poder del Estado, Luis Redondo. Compañeros, si ustedes hacen los cambios en las solicitudes que hacemos, podríamos acompañar estos artículos, compañeros diputados y la comisión de dictamen. Por eso no los acompañamos en la moción de dispensa de debate ni en los artículos. Es que el diputado Tomás Zambrano está diciendo que hay algunos artículos, que se violentan algunos artículos constitucionales en esta reforma que se quiere hacer en materia de seguridad. Y que de una u otra manera tendría que ir a consulta a la comisión especial. Y dice el diputado presidente que sin duda alguna tiene que ir a estas sugerencias a la comisión especial, que sería la comisión de estilo. Porque recuerde usted que el procedimiento acá es que la comisión dictaminadora ya terminó su trabajo. Presentan el dictamen en la cámara, aquí lo aprueban. Y si lo aprueban y hay observaciones, tiene que ir a una comisión de estilo. Y esta a la vez hará las vistas del caso a lo que se propone acá. Estamos hablando de una iniciativa de ley que va encaminada a hacer reformas importantes en materia de política de seguridad. Y también en materia de carrera policial. Solo me permiten mis invitadas, por favor, voy a escuchar a la diputada Maribel Espinosa también que interviene sobre este tema. Suficientemente discutido. Tiene la palabra la congresista Maribel Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo algunas sugerencias para que sean tomadas en consideración, tanto por la comisión como por la proyectista, en relación al artículo 1. En el primer párrafo, dice la ley orgánica de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad y de la Policía Nacional de Honduras. La redacción original, que me gustaría que la vieran para que se comprenda la sugerencia, dice el texto… De forma y de estilo en cuanto a la redacción acá de este artículo que es lo que propone la diputada Maribel Espinosa. Bien, yo quiero irme a la primera pausa, porque quiero platicar con dos sanpedranas. Bueno, la diputada Leda Paz, usted es solomeña, entonces. Solomeña de la zona norte. Pero sí usted, ¿verdad? Es sanpedrana, ¿verdad? Sanpedrana. Yo voy a la primera pausa y voy a platicar con ambas diputadas sobre temas políticos, porque aquí estoy combinando los temas políticos del país y también lo que está pasando aquí en la Cámara Legislativa. Ya regresamos. Último minuto que damos a conocer a través de Día Político por TSI, porque se está confirmando la conformación de un movimiento, de un nuevo movimiento político al interior del Partido Nacional de Honduras. Aunque conocemos quién puede encabezar, no quieren dar el nombre. Pero sin embargo, se está trabajando en una alternativa política al interior del Partido Nacional que se sumaría a lo que ya conocemos de propuestas políticas como la de Naz Ritito Asfura, Ana García de Hernández, Jorge Zelaya Munguía y otros precandidatos presidenciales. Pero este movimiento entraría fuertemente a la competencia porque estaría aglutinando alcaldes y diputados actuales de este instituto político. Diputada Leda Pagan, por favor, confímenos de esta noticia que se está dando al interior del Partido Nacional de Honduras. Muchas gracias. Bueno, recuerde que el Partido Nacional es un partido grande, que es un partido centenario y masivo. Y en ese sentido, pues hemos recogido las voluntades, pensamientos e ideas nuevas de personas que no necesariamente están comprometidas con ningún movimiento y que lo que menos que podemos hacer es abrir los espacios para todo tipo de pensamientos diferentes. Y yo estoy segura que muy pronto vamos a tener noticias muy buenas, positivas, tanto al interno del Partido Nacional, pero también para el pueblo hondureño con propuestas claras que puedan darle la solución que hasta este momento no se le ha dado al país. ¿Están trabajando alcaldes y diputados alrededor de esta nueva corriente interna en el Partido Nacional? Estamos trabajando todos los militantes del Partido Nacional que queremos un verdadero cambio en Honduras. ¿Esta nueva propuesta es aparte de lo que se conoce de la abogada Ana García y de Donar Ritito Ascura? Por supuesto, es distinta, pero también quiero recalcar que son personas que cuentan con un respaldo importante al interno del partido, pero que también esto nos permite abrirle las puertas no solo al nacionalista, sino a todos aquellos ciudadanos hondureños, cinco estrellas, que quieren y que tienen la intención de hacerlo mejor por nuestro país. ¿Cuántos diputados están trabajando, aparte de usted, que es diputada propietaria por el departamento de Cortés, cuántos diputados están trabajando alrededor de esta nueva corriente interna? Mire que no hay números, lo que sí le puedo decir es que hay a lo largo y ancho de todo el país, de todos los departamentos, tenemos ya personas que están en congruencia con estas nuevas ideas y que estamos organizando para que cuando esta noticia pueda salir salga con toda la contundencia y que yo estoy segura que la gente lo va a recibir con mucha alegría y lo va a recibir con sorpresa positiva. ¿Me autoriza a dar el nombre? Bueno, lo voy a dar yo porque entonces va a ser. Ah, bueno, usted dé el nombre. ¿Alrededor de quién está este nuevo movimiento? Estamos construyendo, estamos construyendo primero las ideas y lo que vamos a proponerle a la gente del partido y también a Honduras y nosotros hemos pensado que este perfil encaja perfectamente en las cualidades y competencias del ciudadano Óscar Álvarez. Si no fuera el caso, entonces tendremos que buscar un perfil similar que pueda llenar a cabalidad estas expectativas que es lo que primero hemos dado nosotros a conocer. Don Óscar Álvarez Guerrero, exsecretario de Seguridad, ¿él ya conoce de esta propuesta? ¿Ha aceptado esta propuesta de ustedes? Él ha estado pendiente de nuestro país durante mucho tiempo, estos dos años ha estado muy pendiente de todos nosotros, de las cosas que acontecen, algunos temores que tiene la ciudadanía y por supuesto los temas de la falta de seguridad que hasta este momento, a pesar de algunos esfuerzos aislados, no le han podido dar respuesta al pueblo. Bueno, estamos confirmando a través de Día Político entonces, una precandidatura presidencial se está ofreciendo al exsecretario de Seguridad, el licenciado Óscar Álvarez Guerrero, que reside en estos momentos en Estados Unidos, pero que base del Partido Nacional ya está trabajando a nivel nacional, diputados actuales, como el caso de la diputada Leda Pagán, también alcaldes municipales actuales del Partido Nacional, líderes de base, ya están promoviendo esta precandidatura del licenciado Óscar Álvarez Guerrero al interior del país y que sería como una, como lo dice la diputada, una alternativa que podría aglutinar ambos polos en el Partido Nacional de Honduras. Mire usted cómo se van desarrollando los movimientos internos al interior de este instituto político y le consulto a usted, ¿por qué pensar en la figura de Óscar Álvarez? Nosotros inicialmente lo que hicimos fue un recuento de las necesidades que tiene Honduras. Honduras tiene graves problemas de inseguridad, graves problemas de extorsión y uno de los perfiles probados en fuego ha sido durante el periodo del expresidente Ricardo Maduro, el ciudadano Óscar Álvarez Guerrero. En ese sentido lo que le estamos diciendo al pueblo es que no vamos a improvisar, que no vamos a venir a inventar, lo que queremos nosotros es tener las garantías y las certezas de que vamos a actuar y que cada paso va a ser un paso certero en función de la seguridad y del empleo de nuestra gente. ¿Cómo está el interior de la bancada del Partido Nacional? Veo que hay ya algunas ramificaciones políticas al interior del Partido Nacional, tendencias que ya sabemos que unos apoyan a Tito Asfura, ahora me imagino yo que habrá una buena cantidad de diputados que van a apoyar también a Óscar Álvarez si es que logra aceptar esta precandidatura y no digamos también por el lado de doña Ana García. Recuerde que todo lo que se construye para bien empieza de abajo. Lo que nosotros necesitamos es tener una plataforma y una base sólida para poder nosotros tener un candidato fuerte, de manera que la organización y la estructuración de nuestra base es lo primero que cuenta, lógicamente la opinión de todos ellos y hemos hecho los estudios que nos reflejan que nuestra militancia como nuestro país lo que necesita es más seguridad y más empleo. Tenme un número, ¿con cuántos diputados ha participado usted acá en su partido? No puedo ser irresponsable porque primero necesitamos ir construyendo a paso a paso, pero yo estoy segura que al final del día, independientemente, en marzo del próximo año estaremos unidos alrededor del candidato ganador y yo sí confío que este proyecto, que es más allá de un solo perfil, sino un proyecto de ideas a lo largo y ancho de la nación, va a ser el que gane las próximas elecciones primarias e internas. Gracias, diputada Leda Pagán. Confirmamos entonces, porque solamente eran rumores que se daban al interior del Partido Nacional de una nueva corriente interna, pero lo estamos confirmando, siempre al estilo de día político por TSI. Un nuevo movimiento interno se está conformando al interior del Partido Nacional y la figura que se promueve como precandidato presidencial es la del licenciado Oscar Álvarez Guerrero. Repito, reside en estos momentos en Estados Unidos, ya se le dio la propuesta, ahora están a la espera, como dice la diputada Leda Pagán, de que acepte esta precandidatura al interior del Partido Nacional de Honduras. Gracias, diputada. Para servirle, gracias a ustedes por el espacio y un saludo al pueblo hondureño. Bueno, también voy a hablar al interior del Partido Salvador de Honduras. ¿Cuántas precandidaturas hay en su partido, diputada Dunia? Bueno, nosotros tenemos en este momento varios movimientos a lo interno, pero no es sorpresa realmente. Todos estos movimientos, el líder nato que se tiene en cada uno de estos movimientos, es el ingeniero Salvador Narrala y sabemos que es lo que ellos están solicitando, cada uno de estos movimientos a lo interno, es al ingeniero Salvador Narrala, como la persona que encabece cada uno de estos movimientos. Si hay algunos cambios en el transcurso de estos meses, pues lo vamos a ver, pero por los momentos es el ingeniero Narrala. Ahora, usted es la suplente de don Luis Redondo, ¿verdad? Así es. Y don Luis Redondo quiere aspirar a ser precandidato presidencial en el PSH. ¿Qué le ha dicho a usted? Bueno, realmente con Luis lo que hablamos es prácticamente trabajo, trabajo y más trabajo. De lo que menos se habla realmente es de política, para ser honora a la verdad. Realmente yo soy una persona más de trabajar en campo, en la política, y él es más de trabajar enfocado en los trabajos de aquí del Congreso Nacional. Desconozco si él tiene algún interés de lanzarse para presidencia. Realmente él no lo ha comunicado, no creo que sea así, pero yo creo que es un poco prematuro de parte de él. Conociéndolo, no lo va a hacer. Todo lo hace prácticamente ya en último momento. Él está totalmente enfocado en los temas de país, del Congreso Nacional. Ahora, le pregunto a usted, ¿se va a mantener él en el Partido Salvador de Honduras o cree que vaya a emigrar a otro partido político? Bueno, la verdad no sé. Yo creo que han habido algunas diferencias en lo que todos hemos visto en estos meses pasados, en el cual se rumoraba y se decía si lo querían expulsar o no del partido. Y al final de cuentas no lo expulsaron, ¿verdad? Pero realmente habría que esperar. Yo no he hablado de tema político con él, desconozco eso. Y yo creo que pronto vamos a saber todos los hondureños realmente el camino que él va a tomar. Por los momentos todos estamos enfocados. Yo creo que de manera personal lo voy a decir. Claro, claro. Y yo conociendo a Luis, pues también. Yo creo que si el pueblo hondureño tuvo la confianza en los diputados nuevos del Partido Salvador de Honduras es porque estaban cansados de lo mismo y querían ver temas y acciones diferentes. Entonces yo creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer como diputados, principalmente de este Partido Salvador de Honduras, que estamos ante la corrupción, es realmente trabajar y ya en última instancia ya ver el tema político. Porque no podemos pedir el voto a los ciudadanos si realmente no estamos trabajando como deberíamos. Yo por eso, si ustedes miran, nosotros, al menos a mí me toca cuando llego a San Pedro Sula, nosotros visitamos los barrios y las colonias. Gracias a Dios, pues yo creo que ya los ministros ya no nos quieren ver en las oficinas porque yo soy una de ellas que paso el pendiente de qué pasó con mis proyectos, lo que presentamos. Y bueno, aprovecho de decirle que sí nos van a reparar ocho puentes metálicos en lo que es la zona metropolitana de Valle de Sula, también los puentes de Puerto Cortés. Y yo creo que primero tenemos que hacer ese tipo de acciones para que el pueblo nos pida a nosotros seguir, mientras no. Perfecto. Gracias, diputada Dunia Jiménez. Muy amable. A usted. Vamos a la segunda pausa. Ya regreso en Día Político por TSE. Lo único que quedará claro es que ellos no van a poder negar ninguna... Bien, vamos a escuchar en estos últimos minutos del programa sobre lo que se está discutiendo aquí en la Cámara Legislativa referente a este tema en materia de seguridad. Nos nombran un ejecutor en tales efectos. Dejando este agregado al artículo en mención, lo único que quedará claro es que ellos no van a poder negar ninguna información, como ha ocurrido en el pasado. Gracias. Tiene la palabra el congresista Héctor Samuel Madrid. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera que se agregara también en este artículo 116A, que se agregara, así como lo dijo la compañera abogada Maribel Espinosa, a cualquier juez ejecutor que nombre la autoridad correspondiente, así como lo dijo Maribel, pero también que se agregue a cualquier organismo defensor de derechos humanos, porque también está el COFADE y está el CODE, que hacen una labor humanitaria en defensa de todos los procesados en todo el país. Entonces, que se agregue ahí el CODE y también que se agregue también al COFADE y cualquier institución que sea defensor de los derechos humanos, porque hay ONG y organismos que sirven para la defensa de los derechos humanos. Que se agregue, le pido a la comisión. Entiendo que en el último artículo va cómo está la sociedad civil. Sin embargo, le vamos a dar el uso de la palabra ahora al congresista José Tomás, Zambrano y siempre a la comisión que tome nota. Bueno, ya había hecho la observación y va en sintonía con lo manifestado de la compañera Maribel, del compañero Samuel. Miren, compañeros diputados, si esta ley quiere prevenir violación a los derechos humanos, torturas, malos tratos en alguna organización, en alguna institución, en alguna dependencia, en centros penales, en centros de rehabilitación, en centros de menores… Bien, esto es lo que se está discutiendo aquí en la Cámara Legislativa, un artículo polémico que se pretende reformar. Lo que se está buscando acá es que el mecanismo de protección y que dé seguridad en cuanto al tema de detención y torturas en el país, en el marco de materia de seguridad del Estado, pues se pueda respetar los derechos humanos. Y por eso aquí se le ha solicitado al Congreso Nacional garantizar esta seguridad de derechos de los ciudadanos. Hasta aquí el programa de hoy, que pasen todos una feliz noche.